Música Todas las personas alrededor del mundo, incluso en Colombia, cuando somos niños, queremos ser felices, disfrutar de nuestra infancia, aprender, jugar, soñar. Y usted, ahora que ya no lo es, ¿qué haría por defender los derechos de los niños y niñas? ¿Los de sus hijos? En Colombia, al registrar el nacimiento de un niño, él tiene derecho a una identidad, derecho a la vida, derecho a la igualdad, a la educación, a la salud, a la familia, derecho a la participación, derecho a la cultura, a la recreación y al deporte. Y es el Estado quien debe garantizar estos derechos. Pero, ¿y el derecho a ser escuchados? Oriéntese. Defensoría del Pueblo. Derechos Humanos. Para vivir en paz.